¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que muera un rey? Basurita, pobre pecador Al reino le importó Murió por ti y por mí ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que muera un rey? Basurita, pobre pecador Al reino le importó Murió por ti y por mí Yo no tenía padre Ahora tengo un rey Por eso yo le sirvo Con todo el corazón Yo no tenía padre Ahora tengo un rey Por eso yo le sirvo Con todo el corazón ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que muera un rey? Basurita, pobre pecador Al reino le importó Murió por ti y por mí Yo no tenía padre Ahora tengo un rey Ahora tengo un rey Por eso yo le sirvo Con todo el corazón Yo no tenía padre Yo no tenía padre Ahora tengo un rey Por eso yo le sirvo Con todo el corazón ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que muera un rey? Basurita, pobre pecador Al reino le importó Murió por ti y por mí ¿Quién soy yo para que muera un rey? Basurita, pobre pecador Al reino le importó Murió por ti y por mí Murió por ti y por mí Gracias por ver el video.